A todos los televidentes del programa institucional Capital Sur, la Alcaldía de Paso les da un cordial saludo de bienvenida. La Secretaría de Gobierno de Paso, con apoyo de la Secretaría de Educación y la Policía de Infancia y Adolescencia, convocó a una reunión a rectores de los diferentes colegios con el fin de adelantar un proceso correctivo frente al bullying o matoneo. La Secretaría de Gobierno, con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, rectores de diferentes instituciones, unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia y habitantes de varios sectores de la capital nariñense, lanzaron la campaña No le pegues al bullying, que tiene como propósito contrarrestar el matoneo y brindar acompañamiento psicológico a los niños, niñas y adolescentes que enfrentan esta situación. El proyecto del bullying es un proyecto que prácticamente ya está acogido por toda la Secretaría de Gobierno. Nosotros unimos esfuerzos para desarrollarlo con otros proyectos como el Decreto 400, otros programas que se manejan en Secretaría de Gobierno. Adicionalmente a eso, pues ya se tiene la propuesta. Estamos consiguiendo diferentes recursos con el Ministerio de Justicia del Interior, con el Ministerio de Justicia y del Derecho y también con el Consejo Noruego. A través de esta campaña se implementará varias actividades con el objetivo de acabar con este fenómeno social, informó la Coordinadora de la Casa de Justicia, Ailén Toro Silva. Este proyecto consta de diferentes fases, en la cual la primera fase es la de promoción del proyecto, como tal, se llama No le pegues al matoneo, donde se va a dar apertura a una línea directa de atención, se va a llamar la línea GAM, Grupo Antimatoneo, y la primera fase obviamente es de promoción de esta línea, de promoción del proyecto. Posteriormente se hará un diagnóstico de los diferentes actores posibles involucrados como actores en este tipo de conducta de violencia escolar. Seguidamente se hará una parte de sensibilización y la firma de unos pactos y obviamente con un trabajo conjunto también con el Ejército Nacional queremos hacer una tarea, una especie de campamento de justicia, un campamento de paz y convivencia, se va a llamar así, para que los chicos que de pronto reincidan en estas conductas y los chicos que se quieran vincular de manera voluntaria puedan recibir diferentes capacitaciones por parte del Ejército. Por su parte, la rectora del INEM, Nilce Heraso Bolaños, aseguró que esta situación se ha desbordado debido a situaciones entre las que se resalta la falta de un equipo de profesionales para entender esta problemática. La situación es producto, parte de la descomposición familiar que se vive no solamente aquí en Pasto sino en toda la nación y la falta de compromiso también por parte del padre de familia. Si el padre de familia hace un seguimiento a sus niños y está permanentemente en la institución preguntando, acompañándolo en el proceso educativo, no vamos a tener problema. Pero si ya se presenta, entonces somos muy pocas las instituciones que contamos con psicólogos para poder atender estos casos. Para todos nuestros televidentes presentamos más información de la administración local. En presencia del alcalde de Pasto, Harold Guerrero López y otros funcionarios de la administración, se posesionaron cuatro profesionales que desde distintos cargos se comprometieron a contribuir con el cambio cultural y la transformación productiva de Pasto. Entre ellas Laura Martínez Vaquero, quien asume el cargo de la Secretaría de Bienestar Social. Para mí esto es muy satisfactorio porque después de un año en la administración municipal, a la cabeza de la Oficina de Asuntos Internacionales, con un reporte muy satisfactorio en términos personales y considero que laborales y para beneficio del municipio, pues el alcalde ha decidido darme este voto de confianza y pasar a lo que es a mi juicio una de las secretarías más importantes de la ciudad, donde finalmente lo que tenemos que hacer y por lo que tenemos que esforzarnos a diario es por trabajar permanentemente por el bienestar y por una buena calidad de vida de nuestros conciudadanos. En la Oficina de Asuntos Internacionales, la nueva funcionaria es Andrea Lozano, profesional en Derecho de la Universidad de París en Francia, magíster en Derecho Internacional y Europeo y candidata a PhD en Derecho Internacional Público, quien manifestó que este es un gran reto para proyectar a la ciudad en el mundo. Yo creo que es un trabajo de convenios, es un trabajo de conocer gente, de mostrarles lo que somos, de que esa gente sepa de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer, lo que podemos brindar y se dé esa visibilidad del municipio como se ha venido dando, que las empresas vengan y se establezcan, que las organizaciones internacionales vengan y ayuden a las poblaciones vulnerables y que finalmente la gente se dé cuenta que sí tenemos un campo amplio en el que podemos prestar nuestros servicios. La Subsecretaría de Calidad Educativa en la Secretaría de Educación Municipal quedó a cargo de la licenciada en Educación Preescolar, especialista en gestión de programas y proyectos de desarrollo rural, María Elvira de la Espriella, quien aportará desde su experiencia al proceso de certificación de la Secretaría. Es un reto muy grande porque de todas maneras tenemos la posibilidad de lograr la certificación en la Secretaría y de apoyar todos los procesos de calidad educativa con las instituciones educativas municipales. Finalmente, la Subsecretaría de Gestión de Proyectos en la Secretaría de Bienestar Social es asumida por esa María Bortilla, psicóloga y licenciada en Educación Básica, quien desde su experiencia apoyará el trabajo adelantado desde esta secretaría. La expectativa es grandísima, hay una cantidad de posibilidades sociales que hay en el municipio en las cuales intento entrar a participar y aportar desde mi formación, desde mi experiencia. Creo que la posibilidad de poder articular tanto la proposición como la aplicabilidad que se da a todo esto y que a veces es tan difícil que se vean evidencias es como el reto principal que tenemos. En total, 2.200 pequeños y medianos productores del municipio de Pasto se beneficiarán con el proyecto denominado Incentivo a la Asistencia Técnica que busca mejorar la producción agrícola y pecuaria además de optimizar la calidad de vida de las familias del sector rural del municipio de Pasto. Hoy se hace el lanzamiento oficial de este proyecto gestionado por el señor alcalde 798 millones de pesos el cual nos da la posibilidad de atender a 2.200 nuevos productores en 7 líneas en todos los corregimientos del municipio. Esto va visualizado a fortalecer la productividad y a garantizarles una asistencia técnica integral en donde se toma los componentes técnico, asociativo y comercial. El proyecto gestionado por el alcalde de Pasto Harold Guerrero López asciende a 798 millones de pesos y es cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Finagra y la Alcaldía de Pasto. Desde ya se iniciará el trabajo de asistencia integral brindando profesionales especializados que visitarán predio a predio a todos los corregimientos de Pasto. Y que le permiten desde ya a estos agricultores tener mejores posibilidades de un mejor producto para así ser más competitivos en el ámbito nacional. Yo pienso que en los últimos años ha habido un rezago de las administraciones especialmente con el sector agrícola y el sector rural todos los corregimientos les hace falta asesoría servicios básicos y ese es el compromiso que estamos haciendo y en este momento estamos dándole cumplimiento a algo que hace mucho tiempo me había comprometido con ellos. 30 profesionales entre médicos, veterinarios o tecnistas, agrónomos e ingenieros acuícolas se encargarán de mejorar las líneas agrícolas priorizadas como papa, cebolla, frutas y hortalizas además de las líneas pecuarias de cuyes, ganado bovino y trucha en el sector rural de la ciudad. El equipo que hace parte de nuestra empresa está conformado por 30 profesionales distribuidos dependiendo de las líneas de producción a priorizar y son 16 agrónomos tenemos zootecnistas tenemos veterinarios y tenemos ingenieros acuícolas también. ¿Cómo van? Existe como les decía ya una inscripción de los campesinos en el registro único de asistencia técnica en el RUAT y es a ellos donde vamos a llegar finca a finca predio a predio en primera fase a validar la información que en este momento se tiene a georreferenciarlos a sacar un diagnóstico y con base en ese diagnóstico realizar un proceso de transferencia de tecnología aplicable a mejorar las condiciones productivas y en una segunda fase de comercialización de los productos del sector agrícola del municipio. Este viernes primero de marzo a partir de las seis de la tarde durante la instalación de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Pasto el alcalde Harold Guerrero López y su gabinete presentará la rendición de cuentas de lo que ha sido su programa de gobierno enmarcado dentro de la política social cambio cultural hacia una transformación productiva. El mandatario presentará las gestiones que durante el año 2012 se lograron ante el gobierno nacional y que representan cuantiosas inversiones en proyectos y acciones encaminados a construir mejores condiciones de vida para los habitantes de Pasto Asimismo el avance de las siete líneas estratégicas contempladas en el plan de desarrollo El alcalde invita a la comunidad en general y medios de comunicación a participar de este ejercicio de transparencia en la gestión pública La alcaldía de Pasto cumpliendo su visión presenta diferentes servicios para solucionar las necesidades de sus habitantes Hoy presentamos la atención y servicios que ofrece la Casa de Justicia Respondiendo a la solución de conflictos y proporcionando instrumentos para dicho fin la alcaldía de Pasto cuenta con la Secretaría de Gobierno la cual realizó cambios en cuanto a su organización beneficiando a los ciudadanos con diferentes servicios prestados a través de la Casa de Justicia La Casa de Justicia tiene diferentes servicios que permiten precisamente ese acercamiento de la justicia a los ciudadanos y en general a toda la comunidad En la Casa de Justicia tenemos presencia de la Comisaría Primera de Familia de la Inspección de Policía Penal y una Inspección de Policía Civil tenemos delegado de la Personería Municipal delegado de la Defensoría del Pueblo tenemos el Centro de Conciliación que es un ente bastante importante para la solución alternativa de conflictos tenemos la Oficina de Psicología Integral atiende todos los conflictos psicológicos de manera integral y también lo más importante que tiene Casa de Justicia son los consultorios jurídicos que son totalmente gratuitos y también la representación jurídica en caso de que los usuarios requieran de un abogado con éxito se llevó a cabo la conformación de las veedurías para los proyectos de vivienda gratuita en Pasto ante la Secretaria de Desarrollo Comunitario Patricia Narváez líderes y comunidad en general se eligió a los integrantes de los tres comités veedores para igual número de proyectos de viviendas gratis en Pasto la Alcaldía de Pasto en cabeza del doctor Harold Guerrero López está comprometida con fortalecer la confianza la legitimidad la credibilidad de la comunidad en el gobierno local y para eso nos hemos concentrado en generar un buen gobierno y sobre todo un gobierno transparente cuando hay transparencia cuando hay un manejo transparente honesto de los recursos públicos pues la comunidad genera unos niveles de confianza importantes que van a posibilitar desarrollar muchos más proyectos y un desarrollo más integral de la ciudad entonces por eso para nosotros para el señor alcalde es muy importante y el tema de las veedurías ciudadanas del control social ocupa un nivel muy alto dentro de las prioridades y compromisos municipales el director de INVIPAS Tomario Enrique Chenas explicó cómo se llevará a cabo el proceso de asignación de las viviendas gratuitas hoy lo aclaramos precisamente en la conformación de este comité de veedor hay unas bases de datos que ya están siendo filtradas por parte del gobierno nacional las bases de datos básicamente serían población desplazada que pertenecen al registro único de población desplazada las familias que están inscritas en el programa de Red Unidos y familias SISBEN 3 que también pues digamos es un programa que hace parte del gobierno nacional y también nos quedaría pendiente las familias que han sido afectadas por emergencia natural o que están en zonas de riesgo no mitigable de estas cuatro bases de datos se van a priorizar las familias que cumplan con los requisitos señalados en la ley 1537 de 2012 por su parte los veedores aseguraron que vigilarán el manejo de los recursos y la entrega de las viviendas para que estas queden en manos de las comunidades más vulnerables de la capital de Nariño asimismo hicieron un llamado para que se tengan en cuenta otros grupos sociales mirar que se adjudique las viviendas a las personas más necesitadas porque a veces hay gente que si lo tiene y no da oportunidad a la gente que no tiene aquí en el departamento de Nariño hay mucha madre cabeza de familia que no tiene una vivienda mucha gente vulnerable yo quisiera pedirle desde aquí al ministro de vivienda que se tenga en cuenta las mamitas cabezas madres de familia a los padres que quedan también como cabezas padres de familia que aquí en el departamento de Nariño hay mucha gente aquí en Pasto quiero formar parte de este grupo vigilando haciendo control como parte de la comunidad en que se hagan los procesos tanto a los constructores como en el momento que sea la selección porque realmente hay personas que si lo necesitan y hay otras personas que están como se dice infiltradas camufladas mejor dentro de estos grupos aún teniendo vivienda entonces si también quiero hacer un llamado a las personitas que de alguna u otra forma tienen sus viviendas o tienen recursos como poderse sostener que por favor den la oportunidad a estos grupos que realmente lo necesitan la Secretaría de Gestión Ambiental adelanta limpieza y mantenimiento de las zonas verdes en diferentes sectores de la ciudad la Secretaría de Gestión Ambiental dando cumplimiento al plan de desarrollo Pasto Cambio Cultural Transformación Productiva inició el mantenimiento y recuperación de las zonas verdes informó el Secretario de Gestión Ambiental encargado Gerardo Rodríguez estamos trabajando en todo lo que son los parques en las glorietas y las avenidas en este momento obras importantes que se están haciendo en la recuperación de la glorieta ubicada en el barrio subiendo al corazón de Jesús al frente de Emas estas son zonas verdes que son nuevas que han surgido de las nuevas obras de la ciudad también estamos planificando tanto con Avante como con Empopasto las zonas que se están interviniendo principalmente con Avante para hacerle la recuperación el diseño y la siembra de especies la recuperación de las zonas verdes otro convenio importante en este tema es el que hemos hecho con Devinar para el plan de manejo ambiental de la vía paso por paso El funcionario enfatizó que para mantener las zonas verdes limpias y en buen estado es necesaria la colaboración de la comunidad inculcando a los vecinos y demás transeúntes el no botar basura y recoger las heces de sus mascotas El mensaje que sí le damos a la ciudadanía es que el cambio cultural que se está solicitando que se está inculcando en la ciudadanía es no solamente que no botemos basura en los espacios verdes sino por ejemplo algo muy importante es la responsabilidad del ciudadano cuando tiene una mascota en los barrios hay muchas quejas yo escucho en las emisoras la ciudadanía se queja que hay botan escombros que hay hay gente que lleva los perros y no recogen las heces pero si no hay la actuación de parte de las juntas de acción comunal si no se suman a la labor es imposible que la Secretaría de Gestión Ambiental y que el municipio esté en todas las zonas verdes del municipio La Secretaría de Agricultura iniciará con Campesinos de la vereda del Carmen en el Corregimiento del Socorro un proyecto productivo para la crianza de cuches Ante la falta de iniciativas productivas para los campesinos así como la deserción escolar de los niños del Corregimiento del Socorro vereda del Carmen y dando estricto cumplimiento a la ampliación de cobertura en asistencia técnica la Administración Municipal a través de la Secretaría de Agricultura desarrollará un proyecto para fortalecer la cadena productiva del Cuy en esta zona rural de Pasto La alcaldía tenemos un convenio con el Banco Agrario que se llama de riesgo compartido en el cual nosotros les gestionamos todo lo concerniente al crédito el crédito es sujeto a un incentivo de capitalización rural y ser en el 40% para las instalaciones y nosotros somos los garantes y los responsables de esta del crédito que ellos asuman El subsecretario de la dependencia Luis Efraín Delgado manifestó que el alcalde Harold Guerrero López es el más interesado en crear oportunidades económicas para estas familias que venían abandonando el campo ante la falta de recursos Está comprobado y lo hemos hecho nosotros con estudios de que el Cuy semanalmente en Pasto tenemos un déficit de 1.280 Cuyes razón por la cual la comercialización está garantizada mira ahora que con lo del carnaval del Cuy dado las situaciones climáticas lo del verano fue muy difícil la consecución razón por la cual nos quedamos un poco cortos en la oferta del producto la demanda fue impresionante y nos quedamos un poco cortos nosotros en la oferta debido a que no teníamos disponibilidad completa de lo que en realidad consumió la gente El proyecto que se firmará en el transcurso de esta semana busca no solo mejorar los ingresos de los favorecidos sino que los campesinos se queden en sus tierras Con el propósito de mejorar en el trato de los animales el Centro de Bienestar Animal Adelante en colegios públicos y privados talleres de sensibilización sobre la buena crianza y protección Yo pienso que eso es muy bueno porque nos sirve a nosotros para cuidar a nuestros animales a nuestras mascotas y así poder tener un trato bueno a nuestros animales No debemos maltratar que los cuidemos que debemos darle un hogar alimento y tratarlos muy bien Muy sensibles y conocedores de que hay que tratar bien a los animales se mostraron los estudiantes de la institución educativa Julián Buccelli ante los talleres que realiza el Centro de Bienestar Animal en los diferentes colegios públicos y privados La campaña busca concienciar sobre el cuidado y la protección de caninos y felinos En esta socialización hemos empezado a crear conciencia sobre el bienestar animal entonces lo que se les ha dado una pequeña charla sobre cuáles son las libertades que tienen los animales cuál es la responsabilidad que se tiene con la comunidad con el medio ambiente y principalmente con la sociedad y con el mismo animalito La idea es de que los niños conozcan el Centro de Bienestar Animal y la intención nuestra es prevenir que los animales lleguen al centro totalmente maltratados o afectados por el maltrato que le dan muchas personas entonces es crear conciencia en esos niños para que amen cuiden respeten a sus animales y a su vez sepan que tienen unas responsabilidades con ellos adquirir un animal en una casa no es simplemente adquirir un mueble más es adquirir un miembro más en la familia que merece todo el respeto y el cuidado que se necesita Incluso para los docentes es importante que los talleres se realicen de manera permanente con el fin de adquirir un mayor compromiso Un niño sin una mascota no vive entonces ¿a qué les va a ayudar estos talleres? a saber que también son seres que necesitan de afecto necesitan de cariño protección amor como ellos han sucedido con sus padres la Secretaría de desarrollo económico y competitividad a través de la subsecretaría de turismo adelanta talleres de observación con estudiantes de la institución educativa del corregimiento de Cabrera con el fin de fortalecer el turismo en la zona cada vez aumenta el turismo rural en Pasto Cabrera es uno de los lugares escogidos por propios y visitantes cada fin de semana por eso ahora la Secretaría de desarrollo económico y competitividad a través de la subsecretaría de turismo iniciaron jornadas de observación con estudiantes de décimo grado de la institución educativa de esa localidad para buscar más apropiación en cuanto al buen servicio y atención se pretende apoyarnos de los jóvenes que están haciendo sus horas sociales obligatorias para trabajar en turismo aquí en el municipio especialmente para darle una organización en cuanto a turismo se refiere al corregimiento durante los fines de semana la mayoría de las personas vienen acá los fines de semana y hay mucha afluencia de turistas y la idea es que ellos no solamente vengan aquí a comer el plato típico sino que se den cuenta todo lo que tiene el corregimiento Cabrera en cuanto a lo que es la historia lo que es todo lo que es los sitios turísticos que tiene y por medio del colegio municipal de Cabrera se está capacitando a los estudiantes para que ellos se capaciten en el curso complementario manejo de la información turística regional que tiene una duración de 40 horas para los estudiantes contar con herramientas es fundamental con el fin de mejorar el servicio y el turismo en la zona para que los domingos como nosotros queremos ayudar que el corregimiento esté más o menos para los turistas que vengan queremos tener nuestro corregimiento limpio porque pues a veces los de la ciudad también lo dejan un poco sucio entonces nosotros queremos que ellos nos colaboren para que el corregimiento quede en buen estado como queremos verlo siempre el corregidor ha estado pendiente de los procesos que le aportan al crecimiento ecoturístico en cabrera con los estudiantes que vamos a contar los fines de semana como vigías del aseo ellos van a estar encargados de hacer campañas pedagógicas igual diciéndole al turista para que recoja el papelito lo depositen las canecas de basura que tienen los restaurantes y los postrería los dueños de los postres la red de escuelas de formación musical tiene abiertas las inscripciones para que niños entre los 7 y 14 años puedan hacer parte del proyecto la red de escuelas de formación musical a través de su proyecto de formación para niños y niñas busca impulsar el talento artístico de los menores para que sean los grandes profesionales en el campo artístico a nivel nacional e internacional por eso están abiertas las inscripciones para que los interesados hagan parte de la gran escuela las sedes en las cuales estamos trabajando son 3 en los corregimientos 1 en Genoy y 2 en Catambuco en la institución Santa Teresita Nuestra Señora de Guadalupe y Francisco de la Villota y tenemos aquí en Pasto en el casco urbano 5 sedes más ubicadas en el Artemio Mendoza en el Aurelio Arturo en Inem Tamazagra en Corazón de Jesús y en Pandiaco entonces estamos extendiendo esta invitación para todos los padres madres y acudientes para que lleven a sus niños y hagan este proceso de formación musical Son varias técnicas y procesos musicales los que pueden aprovechar los estudiantes una vez ingresen a conformar las escuelas En este momento tenemos 3 tipos de formación instrumentos andinos en los corregimientos instrumentos de viendo e instrumentos de cuerda aparte de eso todos los niños reciben clases de gramática musical hacen parte de los ensambles semillero banda preorquesta y orquesta y tienen también formación auditiva y coral Son 8 sedes cada una de ellas tiene un promedio de 120 alumnos la idea es aumentar los cupos para fortalecer bien el proyecto de las redes de escuelas Ante la petición de la comunidad en el sector del Potrerillo sobre el desalojo de unos escombros que estaban afectando en el lugar la Secretaría de Infraestructura Municipal adelantó las acciones correspondientes Luego de la solicitud de la comunidad del sector de Potrerillo para recoger unos escombros que obstruían la vía pública la Alcaldía Municipal dio solución a este inconveniente El subsecretario de Infraestructura Wilson Armando Real Pebenavides explicó por qué esta diligencia no se hizo a tiempo Dentro de un oficio que recibimos de los habitantes del Potrerillo de una vía para desalojar unos escombros nosotros mandamos una maquinaria y unas bolquetas se comenzaron a hacer los trabajos desde el desalojo ya que irresponsablemente fueron a echar escombros frente a las casas gente particular y ellos tenían ese problema nosotros mandamos a recoger esos escombros con maquinaria y todo pero tuvimos un problema ya que en la escombrera los barrios aledaños no nos dejaban entrar porque decían que con las bolquetas estamos dañando la capa asfáltica y otros problemas que tenían de las casas entonces dejamos por una semana mientras solucionaban la escombrera pero ya mandamos a recoger todos los escombros pero no era cuestión de no tener voluntad de la administración sino que se presentaron problemas aparte el funcionario informó que dentro de los proyectos a futuro que tiene la alcaldía de Pasto está la pavimentación de esta importante vía y con esta panorámica de la ciudad de Pasto nos despedimos del programa institucional Capital Sur la ciudad de Pasto la ciudad de Pasto Gracias por ver el video.